Fíjate que me estoy enterando, me enteré ayer en la tarde de esto, pero no nos ha hecho nada oficial, como tal no nos ha hecho nada oficial, nada más comentó que bueno, yo me quedo como coordinadora de la fracción, entonces hasta que no tengamos algo escrito, entonces podríamos nosotros ver la situación de la postura de Don Raúl. Hay que reconocer que Don Raúl siempre se ha manejado, él es un personaje que siempre se ha manejado un poquito independiente, eso lo sabemos muy bien, quienes lo conocemos, sabemos que es una persona muy amable, que siempre está dispuesto a apoyar, ayudar, un ciudadano muy comprometido y bueno, sí sería una pérdida, espero que nada más sea por el tránsito electoral, pero en fin, él tomará sus decisiones y las decisiones que él tome siempre serán apoyadas por una servidora y sobre todo que Movimiento Ciudadano es un partido libre de ciudadanos y ciudadanas libres que pueden ir y venir y transitar libremente, sin ser juzgados y ser criticados ni mucho menos. Mira, la verdad no te sabría decir, yo en estos momentos no llevo las riendas de Movimiento Ciudadano, no te lo sabría decir si hubo ese acercamiento o no, simplemente bueno, pues ahí se da la situación. Bueno, mira, ahorita de la forma electoral no te puedo hablar nada, pero bueno, yo veo un ánimo importante por Movimiento Ciudadano, veo a la gente contenta con el color naranja, a la gente le ha gustado mucho el hecho de que Movimiento Ciudadano vaya solo, que no vaya con alianzas, es el hecho de nuestra única alianza es con ustedes, con los ciudadanos, creo que es algo que la gente va a calificar el 5 de junio y muy probablemente pues ahí esté.